Los responsables del manejo económico de la campaña de cada partido deben presentar el informe hasta este 22 de junio. El director de la Delegación Provincial Electoral de Loja indicó que únicamente 74 expedientes se han presentado hasta la fecha. El plazo es de 90 días que se cumple ahora el 22 de junio, que es el día sábado en donde vamos a estar nosotros recibiendo en la delegación por parte de Secretaría esta información. Como es plazo, entonces sería hasta las 11.59 del día sábado. De los 723 expedientes, al momento solo tenemos 74 que se han presentado. En caso de que los balances no se presenten en el plazo establecido, el CNE tiene competencias sancionadoras. En este caso, la sanción corresponde a 10 salarios básicos unificados y la suspensión de un año de los derechos políticos y de participación para el responsable del manejo económico. Quienes no cumplan, se aplicará la sanción establecida en este mismo código, en el artículo 275, en concordancia con el artículo 280 y 281, que nos habla de la sanción pecuniaria. También se informó que en la delegación Loja se están receptando peticiones de cambios de domicilio. Pedimos a la ciudadanía que también se acerque, por favor, a hacer su respectivo cambio de domicilio. Efectivamente, nosotros tenemos que tener los documentos que comprueben de que están viviendo en otra ciudad, que están viviendo en otro cantón, en otra provincia. Una vez que se los verifica con el Departamento de Procesos Electorales, se puede dar un resultado, siendo que la información que nosotros tenemos acá también sirve para las elecciones. Y tiene que ser real y no tiene que ser evidentemente fraudulenta. Por otro lado, la ciudadanía debe tomar en cuenta que el certificado provisional será válido hasta el 22 de julio y luego de ello se otorgará el definitivo con la debida justificación, sea para miembros de junta receptora o para quienes no ejercieron el derecho al voto. Para Mundo Visión, Joana Chamba.